Que jamás me dejará solo y triste ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No podés ir acá, no entendés ¿Qué querés? Nada, quiero la respuesta que me llevé el otro día No, ahora no es el momento, ahora no ¿Y cuándo es el momento? No, te digo, porque si vas a esperar el momento, de verdad, Camila, el momento no existe ¿Entendés? Uno puede esperar toda la vida que no existe Es uno solo el momento, es ahora, es solo ¿También sí que te comiste un curso de respiración que estás así espirituoso? No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás? Nada, no, no me pasa nada Pero estás mal, estás en la carucha mal Yo no te quería joder, era un chiste, viste que siempre nos molestamos Pero no era para que te pongas mal, ¿qué te pasó? Nada Pero decime, ¿qué te pasa? Nada, no quiero confundir más las cosas, ¿me dejas? Camila ¿Qué es eso que te volviste? Estuve llamando y no atendés ¡Vámonos! ¡Yo no se hice el trabajo y nos dio un peso! ¡Vos no hiciste una mierda! ¡Digenero! ¡Y mi cuñada está en ingreso! ¿Qué trabajo hiciste? ¡Lo hiciste una mierda! ¡Yo no se hice el trabajo! ¡Te callás! ¡Andate de acá! Ay, te dije que basta, dale, dejame en paz un poco Ya te dejo, pero esto no tiene nada que ver, mirá a mí Este es el tipo que nos atacó a Brenda y a mí ¿Qué? Eh, jefe, yo le quería decir que sobraron milanesas Porque yo calculé y demás Pero la próxima no va a volver a pasar Así que ya lo voy a... No hay problema, no hay problema No hay problema, si hay problema Porque no me gusta que sobrara nada Porque... Escúchame, he hecho que no hay clientes ¿Por qué no pagamos la radio y el televisor también? ¿Puede ser? ¿Pero estamos nosotras? Bueno, por eso Justamente eso, para hacer economía No porque haya problemas financieros Sino de los efectos de... Bueno, la austeridad es una buena base Para las instituciones, creo Ah, bueno, sí, ahora Sí, ahora en un... Eh, yo le quería hacer una... Sí, ya sé, ya sé, ya sé Está goteando el baño y la cocina también Está perdiendo un par de canillas Ya me voy a ocupar, soy muy buen plomero Sí, está bien, eso igualmente Usted trató de hacerlo en la plomería La despasa y se arruinó todo peor Pero era de otra cosa que... Yo le quería agradecer De nuevo por... No tenés nada que agradecer No tenés nada que agradecer Yo cumplo con mi trabajo Y no, pero porque justamente Yo sé que no es su trabajo Y que usted se jugó muchísimo Para cuidarme a mí Y defenderme por... Por eso sí que... No, no tenés que agradecer nada Yo en realidad no soy así No soy así Así que si tengo que ser así Tengo que esforzarme Por lo tanto no es una virtud Así que no tenés que agradecer nada Claro, como que no sé si es que anda bastante humilde usted O que no le puedo de... Porque también anduve pensando bastante Y como que lo que más se lo representaría Usted es como una sandía, jefe Que es... Es... Es duro por afuera Pero es muy dulce por adentro Y a mí me encantan las sandías personalmente Y le... Bueno, eso le quería decir Que le... Que muchas gracias por... No tenés ganas de comerte una sandía Tomacio, Pepe ¡Ahí va! Jefe Y que... Que de verdad que gracias Que... No, tenés que agradecer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitas ayuda Quieres que te defiendan ¿Qué pasó? ¿Por qué no se sientan ahí un poco? Dame el piecito de ahí ¿Qué pasa, Rosy? Eh, no No, nada Eh... Ahí ahora vengo ¡Uuuuuh! No, mirá Los oretos Sí A ver si me lo agarraron Me parece que no me lo jugo mucha gente Loco Señores Tenemos serios problemas económicos Bueno, si lo dice para hacer arreglo acá Hay préstamos que son para personas no físicos Que... No dejemos de ser deterioros Soy un excelente plomero Dale, sí Yo soy feo también Dale Aparte no está esponsoreando a Garay acá en el club Garay no va a poner un solo peso Así que voy a destruir ese contrato trucho que me hizo firmar Hombre, ese contrato lo firmó Sin mirada Rosa La pelea de Rosa Está la plata de eso No alcanza No, no alcanza Señores Estamos en serias dificultades Si no entra mucha plata pronto Y tiene que ser mucha El Delta Boxing Club va a cerrar sus puertas ¿Lo ves el tipo, eh? Pero mirá si iba a venir el tipo que les quiso robar acá, ridículo No nos quiso robar ¿Eh? ¿Lo llevás a ver el tipo? ¿Y qué va a hacer conmigo? No, no lo veo No ves que no lo veo ¿No lo conocés tampoco? No, si no lo veo No ves que está así Andate de acá No me podés caer así en mi casa ¿Qué te pasa? Entonces atendé el teléfono, flasco Andate No me voy Hasta que no me paguen, no me voy ¿Y de acá no lo ves tampoco? No, no veo ¿No? No, no veo, Kino No, escuchá Ey, ey Llamá a la policía y quédate acá No te muevas de acá ¿Eh? ¿Qué policía? ¿Está? Pará, ¿qué policía? ¿Qué te pasa? Llamá a la policía y no te muevas de acá Haceme caso, dale ¿Esa era Ringo? ¿Esa era la voz de Ringo? ¿Qué hacía acá en tu cuarto, Camila? Camila, ¿me escuchás? Pará, no sé qué estás diciendo Callate un poco, Brenda Callate un poco, me decís Básica, básica ¿Te enterás que me salvó la vida? Te agarro un ataque de cero ¿No te lo metes en tu cuarto? ¿Va el tipo que los quiso atacar ahí abajo? A ver si te calmas un poco, nena ¿Cómo que estoy abajo? ¿Cómo? No me da No me da No tenés vos un teléfono Andate y entonces pagás Y si no apareces en una zanja A mí no me vas a amenazar Tomate ya ¿Me vas a volver a verme? ¿Me vas a volver a ver? Tomate ya Ay, nos vamos a morir Ay, no empecé, Brenda, por Dios Ey, ey, ¿estás bien? No, 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 no Vení, cabrón Vení a cabrón Lo rejuno este chabón Este fue el que nos quiso atacar a ver Esto es el que casi me roba a mí ¿Por qué? Bueno, por eso, por eso, por eso, por eso ¿Por qué? Porque vos no estás en tu puesto de trabajo ¿Dónde carajo estabas? Calmate que lo hagas Calmate las pelotas Casi me roban Porque vos estás dando vueltas por la casa ¿Para eso te pagan? No lo voy a buscar Pero te casé la boca Porque el que manda a casa Y yo, Ringo ¿Para qué se te paga? ¿Para dar vueltas por adentro de la casa O para estar en tu puerto de trabajo? Para estar en tu puerto de trabajo Bueno, entonces, haces tu trabajo, carajo ¡Eh, amigo! ¡Guachín! ¿Rosy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dije que no se ve nada de lo que está haciendo Ah, ¿qué haces, Rosy? No, estaba... ¡Qué sorpresa que venís por acá! Hay que golpear la puerta antes No, estaba... Limpiando, Rosy Limpiando y, bueno Haciendo un poquito de tiempo Ah, ¿haciendo tiempo para qué? ¿Eh? ¿Para qué tiempo? Eh, no... ¿Para qué tiempo? Para... Y, bueno, hay que hacer tiempo a veces, ¿viste? Si no hace tiempo, no... Claro Bueno, ya entendí No, yo pasaba nomás Por eso quería... Pasaba y... ¿Qué pasó? Que hay como olor a algo ¿No te parece? ¿Olor? Hay olor feo, como raro Ah, claro, y bueno Estamos en un vestuario de varones, Rosy Me atraña Claro, no, pero es como... Como olor a comida, ¿no te parece? Como así, como... Más de comida ¿Comida? No, yo no... Ah, sí, no, ya sé Es la Jesúsa que tiene el bar acá Y debe estar cocinando guisito, ¿viste? Como siempre que se guiso, qué sé yo Capaz que es eso Sí, no, guiso no era igual Pero está bien No estaba problema, amigo Nos vemos Rosy Señores Espero que sean conscientes De esta situación lamentable Que estamos atravesando Por eso los necesito Tío, su creatividad Todo su delirio Su juego ¿Eh? Al servicio de salvar este gimnasio Inventen cosas para salvar ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Oh, yo sabés cómo invento Tengo de todo Y si tiro un mañito en el aire Hago un jueguito Tengo... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La más Tenemos que hacer algo urgentísimo ¿Qué es urgente? Acá lo necesito No se muevan Sí, claro Apurate Rosy, ¿qué pasa? Eh, no No, nada, nada ¿Todo bien? Bien ¿Seguro, no? Bueno ¡Rafa! ¡Rafa, ¿dónde estás? No voy a poder No voy a poder Yo sé que no voy a poder Vengo bien No estaba cantando los textos Estaba diciendo todo bien Ya sé Llega el momento Mi mamá está cerca Esperá, dame un minuto Esperá, maestro Estamos hablando Marmota Oíme una cosa Estoy así Y me quiero No voy a poder Yo sé que no voy a poder Carrie, vamos, no No, no, no Vamos a un ejercicio ¿Vamos a un ejercicio? ¿Qué ejercicio? Para concentrarnos Lo que aprendimos En la clase de Patricia Vamos a un ejercicio ¿Qué? Cerrá los ojos Cerrá los ojos Y retrocede A tu adolescencia, hermano Cuando era un adolescente ¿Te acordás? Un tineyo Estaba en un bosque Hay unos jabalíes En ese momento Vos no sabías Si te gustaban los hombres O las mujeres Pará, ¿qué? Sí Ahí está, sí No, no, pará, pará Vos me sacás de ese momento Pero después me vuelvo a meter Con lo que tengo que decir No va No la quiero hacer la publicidad No la voy a hacer Punto, ya está Me empaque, no la hago No, no, no No sé Para mí es una moneda Al tarro que tiraba antes Ves si lo escucha a tu vieja A ver, con todas las peleas Que yo hice Los escándalos En los que yo me metí El Jeta ese De Salama que le pegué Estuve con Liz Torti Toda la que armé Todo lo que pasó No me reconoció No me voy a reconocer más Ya está, no me vio Mi mamá no me vio No sé si existe o no existe Ariel, por favor Te lo pido, hermano Es la plata Yo tengo el 10% de esto, hermano Carrie Se me acaba de ocurrir Una idea maravillosa Oíme Ya está No es lo visual Hay que ir por otro lado Tenemos que buscar otra manera De llegarle al hueso a mi vieja De desnudar su alma Ya sé cuál es Una canción ¿Viste que el Diego cantó con los pimpis? Sí Yo le voy a mojar la oreja al Diego ahora Yo voy a cantar con los pimpis Y es más ¿Sabes a quienes quieren el coro? A Alejandro Lerner A Patricia Sosa A María Marta Serralima Y al Cides también Amor ¿Sabes lo que haría yo Por hacer amor con Patricia Sosa? Ará, che Ubicá Que me avisas un amigo Llámala me avisa también Llámala me avisa No, escuchá, escuchá No vamos a retomar de cero ¿Ok? Así que Agilicemos Porque hace dos horas Que estamos parados acá Así que Agilicemos Tenemos que terminar A ver Me gustaría que me explique de vuelta Cómo es el gestito ese De los chasqueditos Que agilicemos Mirá que viene curiosa Haceme la vuelta Haceme la vuelta A ver, dale Hacelo A ver Oíste una cosa Muy bien A mí nadie Nadie Me hace Nadie Y segundo Esos telefonitos ¿Sabes dónde te los puedes meter? Primero en la nariz Esa narizota que tenés Y segundo Vétetelo Ya sabés bien dónde ¿Está? Pensá La próxima vez Antes de hacer el chasquedito ¿Eh? ¿Eh? Salame Sos puro pico Como Samenta el oro Sos vos Escuchá Turco, no te podés ir Turco, no te podés ir No, mirá cómo me voy No podemos Mirá cómo nos vamos ¡Narizota! Nos van a matar, papá Hacé algo porque nos van a matar Te lo digo Para, callate, Brenda Nadie los va a matar Sí, igual tenés que reconocer Que es raro esto que pasó ¿Sabés que tenés razón? El mundo está muy raro La inseguridad, ¿no? La inseguridad que hay Las cosas raras que suceden ¿No ven los noticieros? ¿No viste? No, pero ¿sabés qué? Esto no es inseguridad Porque el tipo nos ataca En una coche En un estacionamiento Era cualquiera Y aparece acá Sí, demasiada casualidad No, no es ninguna casualidad ¿Ah, no? ¿No? ¿Qué son tontos? ¿Lo siguió? Seguramente Brenda le dijo Que tenía plata ¿No le dijiste que tenía plata? ¿Vos nunca? ¿Perdón qué? Que ahora es mi culpa Esto también es mi culpa No, 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 pará Perdón que me meta Pero no creo que sea culpa de Brenda Porque vos pensás Que si el chabón quiere chorear ¿Qué hace? Entra a la casa y chorea ¿No viene acá? Fanate la billetera La culpa es tuya Porque no estabas en tu lugar En trabajo Pero Ringo tiene razón Ringo Hay que llamar a la policía Porque esto es demasiado raro ¿Y si estos están planeando Un secuestro estorcito? Pero no exagere Bueno, está bien Exagero Yo voy a llamar a la comisaría Bueno, y sí Es lógico Hola Hola ¿Qué pasó, Diego? ¿Quién es? Yo me ocupo Dale, sí ¿Qué pasó? El turco Abandonó la filmación ¿Cómo? Que el turco Abandonó la filmación Que no quiere hacer el comercial ¿Qué comercial? ¿Comercial? No, no, llamalo Llamalo Por sí, sí Tenía que hacer un comercial Para el día de la madre Pero ¿por qué no quiere hacerlo? Porque tiene que decir Una línea acerca de la madre Él no tuvo nada Madre, nada Mariconada del turco Bueno, está bien Llamalo Llamalo y recordale Que cobró una fortuna Por hacerlo Ya hablé con él Ya ¿Querés que lo llame? Yo lo llamo Sí Tanto escándalo por una línea La verdad ¿Qué pasa? Sabés muy bien Qué pasa, turco Te fuiste de la filmación Pará, pará Digo, pará Yo llegué puntual Por primera vez en mi vida Llegó puntual Lo intenté Traté Y eso es lo que vale Que lo intenté Eso es lo que vale Pero no pude Me quebré No pude seguir A vos no te pagan por intentar A vos te pagan por hacer un comercial Así que lo vas a hacer Punto Vos no hay drama Se lo devuelvo Yo tengo otros problemas Ahora La guita para mí es lo de menos No lo vas a... Pero vos no dijiste que... Le dije todo, Iván No lo va a hacer No lo quiere hacer No lo quiere hacer Y cuando se le mete algo en la cabeza Vos sabés cómo es Es imposible cambiarle la opinión Imposible Lo mejor que podemos hacer Es llamar y pedir perdón Y rogar Porque si hay otro trabajo No llamen Eso es lo mejor que podemos hacer Bueno, no es el único deportista que hay No es un poco bueno Puede ser otra persona ¿Otra persona? ¿Dónde hay un montón de deportistas? Acá hay un deportista Ringo es deportista No lo puede hacer Él es plata Dije que es mucha plata Bueno, ¿qué decís? Es mucha plata Es mucha plata o no No lo puedo creer Yo tampoco ¿Qué te hablas? No lo puedo creer ¿Estás diciendo algo? Escuchame Por el turco ofrecieron mucha plata Por él, ¿no? ¿Vos te animás a hacerlo? Sí, pero igual, no Ahora vos Que sos la jefa de casting Perdón, ¿no? Vos sos la jefa de casting ¿Te pensás que van a pagar plata por él? Pero bueno, bueno Pará, Diego Estamos nosotros para convencerlo A mí no me parece mala idea ¿Vos me estás muriendo? No Escuchame ¿Vos te animarías a hacer eso? Yo me revivo ¿Sabes las cosas que hice? ¡Me encanta! ¡Richo Lulo! Además, es rebuen mozo Vos te callás, Brenda Cortala Comprobar no se pierde nada Igual, ¿o no? ¿Crees que te digo la verdad? Sí María Lin Está en Brasil ¿Qué pasa? El canje que no No, no, no Se entregó la batucada Se entregó la batucada No quiero saber nada ¿Está? ¿A la batucada? Sí, va a ser batucada No canta más Patricia Sosa está en el chaco Va a sacar un disco en quichua No sé qué Digo, digo Digo, ¿qué nos queda entonces? No sé, los pimpis Pero dicen que no te conocen Que no se acuerdan ¿Cómo que no me van a conocer? No Mirá que yo salí con Lucía ¿Cómo no me conocen entonces? Sí me tienen que conocer Pasa que yo curto mucho a Miami Nosotros somos Más de las Vegas No nos crucemos nunca Yo otro me iría mal con ella, aparte ¿Y Ale Lerner? Ale Lerner me dijo lo siguiente Nos tomamos un café y vamos viendo Bueno Café y vamos viendo ¿Qué quiso decir con eso? Yo no sé Es un amigo de la casa Yo sé lo que quiso decir Quiero decir que vamos viendo Que ya Él me va a componer el tema Para que yo lo haga Oíme una cosa Un tema de Lerner Cantado por mí Sí Mi vieja se muere Se muere, la rompe mal Se muere, se muere Olvidate, se muere Olvidate No, no, no ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Bueno, nada ¿Vos qué te di? Que ya debete la cara de mombia Que tenés, nos reímos Que te voy a estar buena Ah, sí, mirá Arquerito Metebol Sí, Arquerito Metebol Te voy a romper la cabeza ¿No lo viste al Señor de los Anillos? ¿Eh? No, y Góllum Ah, ¿sabés qué? Estás tan gracioso Ya sé por qué Porque ahora está el casamiento Que se van a casar, ¿no? Pedazo de trono Mira la cara que hay que tener No, no, no Vos no te vas a guiar Una no me aburro Petizo cadaleche Para, no te re Vos tenés que discutir Me ponés infantil vos con él No, lo ves Pará, pará, pará Vos te podés discutir con él Vos te hacen malo Porque no está el oso, ¿no? No, pará Tranquilo, bachín Tranquilo Vos tenés que discutir con él No Él discute con los Con Santino Con los amigos de Santino Mira cómo me río Turco, mirá Salimos El pintor para el jardín No cree Te pongo un abrazo En serio Te falta cariño Te falta cariño Te falta cariño Cariño, cariño, cariño Pará, pará Que ahorita me tengo el pará Tomátele, tomátele Tomátele, carrizo No te hago nada Porque Te voy a matar, carrizo Te voy a matar cuando te agarre Padre No me digas padre ¿Vas a volver a la iglesia o no? No sé, cachito Todavía no lo sé No me podrías hacer un favor Sí, cachito Lo que querías No me conseguiría un Un paquete de hostia ¿Qué? ¿Un paquete qué? De hostia, hostia ¿Paquetes de hostia? ¿Para qué querés un paquete de hostia? Vos conseguí, ve Las hacemos acá en la hostia, sigo ¿Puartel de Delta? Sí, la dirección Larga la alarma Sí, ese Ese, ese Te perdí con el turco, exactamente ¿Te interesa? ¿No te tenés que ir? No, no, no estoy de guardia Guaycones, igual si me necesitan me llaman No, no, no va a haber otra pelea No, no tiene otra pelea programada Porque se retiró Viste que es un poco... No, no, la verdad que no... Hola, hola, sí ¿Cómo estás? Te habla Camila Garay, soy hija de Iván Sí, como te estaba diciendo recién Diego, nosotros tenemos también por representado Ringo Di Genaro Por supuesto, claro, claro, claro Que perdió la pelea por putos Pero, digamos, no, no para nada Para la gente el verdadero ganador fue Ringo Además, él tiene una imagen totalmente distinta A la del turco El turco es una persona que le gusta hacer alarde De todo lo que tiene Eso, digamos, para la gente no es muy accesible Sí, además Ringo es muy buen mozo Muchísimo más buen mozo El turco ya está pasado de cama solar Da naranja, Antele, no queda... Da naranja Da naranja Él es muy trabajador No te va a plantar el set de ninguna manera No, no, por supuesto, por supuesto Va a estar todo ahí al pie de la letra Bien, bien, bien Sí, te paso conmigo Así terminan de coordinar Hablá porque yo esta parte no entiendo nada de lo... Sí, perfecto, a ti te interesa Sí, en serio les interesa Por supuesto, va a estar representando ¿Qué te piensas? Sí, que sí, que sí Bueno, bueno Te encantaría ser la representante de él, ¿no? Digo, para no laburar bien Eso es tan mal ¿Qué pasó? Un accidente en Malvinas y Larreta ¿Está lloridos? Me dice que sí Manuel, ¿dónde estás? Acá no está, no sabemos dónde está ¿El Ringo? No está de guardia ¿Quiere que lo llame? No, 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 no hay tiempo ¿El equipo de rescate? ¿Está todo? ¿Subiste el cuento izquierdo? Sí, por supuesto Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cachito! ¿Qué explicaste, capitán? ¡Cállate la boca! ¿Pero por qué no fue ese ministro? Abrí la radio Abríla, quiero ver lo que hacen sin mí Y los bomberos voluntarios del Delta Oficial, necesitamos un patrullero que corte el tránsito en la red de Malvinas Y dé aviso a la ambulancia, por favor ¡Vamos! 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 ¿Qué haces, Chami? ¿Cómo estás, Marita? ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Estás bien? Hola. Rosa, hija, ¿dónde estás? Ah, eh, salí un momentito, doña. Ay, pero óyeme, has dejado todo sin hacer, hay que hacer la compra. Sí, 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 ahora en un momentito ya hago todo, quédese tranquila. Pero, ¿y la mercadería? ¿A dónde has puesto la mercadería? Que te hice hacer milanesas para que quedaran para los sándwiches. Eh, ah, no, que de las milanesas que... Yo le repongo todo, eso, quédese tranquila también. ¿Qué pasó? No, 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 pasa que se me cayeron al piso y... Anda, sí, claro. ¿Traje una milanga, vamos a comer? Una re milanga traje. La hice yo. Oye, ¿cómo le va? Sí, 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 no sigo acá. Yo le estaba contando de las milanesas. Que te las han robado, ¿verdad? ¿Eh? El guachín. Te las ha robado el guachín. ¿Qué? ¿Y usted sabe? Claro. No te preocupes, hija, no te preocupes. Lo hace siempre. Es que yo no lo puedo creer porque robarme a mí, que yo soy la amiga y aparte con lo que me cuesta todo y ahora adaptarme con la cocina y eso. Sí, hija, sí. Pero ya lo sabemos todos y le dejamos hacer. Tú tranquila, déjalo. ¿Cómo que lo dejan hacer? ¡Eh, Rosy! ¿Qué haces, Rosy? ¿Qué estás haciendo acá vos? Ah, uh, me repasé porque... Eh, no, que pan rallado está... ¿Vos sabés de ir por acá a un almacén o qué? Dale, Rosy, no me mintá, no me mintá. ¿Qué pan rallado? ¿Qué estás haciendo acá vos? ¿Me estás siguiendo, Rosy? No, que te... No te estoy siguiendo, no, 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 no. Dale, me estás siguiendo. Sí, te estoy siguiendo. ¿Y qué no te voy a seguir si te voy a ir que robar la comida que hice yo? Justo yo hice una milanesa y es robar eso, guachín. Rosy, no. ¿Qué no? La Jesús ya sabe. Sí, yo siempre le hago lo mismo y ella no me dice nada. Lo que pasa es que yo tengo un amigo acá, ¿viste? Y, bueno, le traigo una milanga para comer todos juntos porque no tiene para comer. ¿Qué querés que haga? ¿Qué? ¿Y vos vivís acá con ellos? Sí, Rosy, yo vivo acá. Acá tengo unos amigos, yo les traigo la comida, ¿viste? Cuando sobra ya no es Jesús ya, me la traigo para acá y comemos todos juntos. ¿Qué, querés venir a comer? ¿Vamos? ¿Vamos un cafecito? Te preparo una birrita, Rosy, ¿vamos? No, no, está bien. Bueno, si Jesús ya sabe y decís que está todo bien, está todo bien. Está todo jamón, Rosy, está todo re jamón. Vení, vamos, vení, vení. Vení, Rosy. Vamos. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la otra ambulancia? Tengo un 19, dos heridos, uno de gravedad, construcciones, pérdida del conocimiento, posible fractura de tibia y peroné, un cuerpo inmovilizado debajo del vehículo. Comando, ¿me copia? Me copio. Alejo Correa Luna del Cuerpo de Bombero le habla. Necesito que despejen la zona de Curiosos o no podemos trabajar. Comiado. Libre. ¿Verdad mejor si escuchábamos todos de allá? No, no. Acá ya tiene que estar siendo libres. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anda. Ah, traete dos cafés. Uno para el ocio y otro para mi. Chito, ¿cómo está? ¿Qué salió? Un accidente vial. ¿Y qué? ¿No fuiste? No, no, porque quería ver cómo funcionó el cuartel. Me cuesta, pero sin mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo funciona? Extraordinario. ¿Extraordinario? ¿En serio? No, son los mejores bomberos que tuvo este cuartel desde siempre. ¿Verdad vos? Y Eva, te digo, es buena. ¿Es buena? Muy buena. ¿Vos sabés qué te debo confesar, no? Yo escucho la sirena y todavía me pongo alerta como los perros. ¿No es normal eso? ¿No es normal eso? Sí, es normal. Es normal. Sí, lo vas a tener siempre eso. ¿Y vos qué estás tramando? ¿Eh? ¿Querés dar un paso al costado? No. ¿Dejar esto? No, no, Juan. Pero estaba pensando que, no sé, tal vez... No sé, la vida haga que... ...de un paso al costado, pero no, hay que estar preparado. Bueno, ¿por qué no venís a Clocosmigo y me ayudás a levantarlo? ¿Qué te parece? Me faltaría la respiración. Ah, sí, pero si te sacas al lado. Puedes respirar tranquilo acá y allá también, dale y me ayudás. ¿Qué te parece? Pensalo. Bueno, lo voy a pensar. Pensalo, pensalo. Pensalo, eh. Lo voy a pensar. Cuidado. Mirá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Como un color sette. No. No, 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 no. No dimos la viada, no dimos la viada. ¿Estás loco? Vos hacés cosa de viejo. Vos hablás de envidia. ¿Vos te diste? ¿Qué pasa conmigo? Mirá. ¿Qué pasa? Mirá, mirá, mirá. Anda, tío. ¿Cómo es eso? Tócalo, tócalo, tócalo. Bueno, andá. ¿Cómo me dieron el sette? Anda, anda, anda. Son cosas de viejo. Anda, veá, veá lo que es. Anda. Se me nota un poquito. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es una novela? Hola. ¿Un odicio? ¿Qué será esto? Anda, esa es la doctora. Camila. Hija. ¿Qué es? Hola. ¿Cómo es? ¿Pero qué pasa? Mira, mira, no lo voy a poder creer. Va a venir la señora que va a ser de tu mamá. ¿Juan José? Es actor ahora. Ah, Dios. ¿Pero qué ha sido? Esto ha sido idea de tu padre. Claro, como le esponsorea, ahora le haces el ridículo. No, no, no. No, no fue idea de mi papá. Al contrario, él está ahí porque tiene ganas de estar ahí. Además, bueno, es una publicidad para... Para nada. Es un papelón. ¿A quién se le ha ocurrido esto? A mí, en parte, digamos. Ah, claro. No, no, si yo lo sé. Mi hijo, por amor, hace cualquier tontería. No te preocupes. Si yo la vivo todos los días, la situación. Sabemos que mi vieja es re pesada. Sabemos que me hizo a por ser... ¿Juan José? ¿Qué estás diciendo? ¿Así que yo soy una pesada? ¿Eh? Mamá, ¿qué haces acá? ¿Se puede...? ¿La trajiste vos? No. ¿La trajiste vos? No. Fíjate que papelón, estás hablando mal de tu madre con gente desconocida. Y encima faltando la verdad. ¿Sabe usted, señor, lo que ocurre? Que yo tengo que estar como un tábano sobre este niño porque es un despistado. Mamá, si no te escucho, será porque me quemá lo que me queda de cerebro. Por eso no te escucho. Ah, que yo te quemo el cerebro, ¿eh? Sí, me lo quemo. Claro. Bueno, pero sepa usted, señor, que yo le quemo el cerebro porque este niño, que está muy mal criado, que es un sinvergüenza, que está siempre desordenándolo todo. Y por eso lo hago, porque eres como un niño. Ah, ah, calenchu, ¿sabes qué? Eso que está diciendo está hablando mal de vos, porque vos me criaste a mí. ¿Qué calenchu? Disculpame, Ringo, te... No, 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 ya se va. ¿Por qué no la llevas, Camila, el de revisar la mano que tiene en la mano? No, 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 no. No se vaya, no se vaya. ¿No te parece una buena idea filmar la publicidad con tu mamá real? Bien. Eso te va a dar como una excitación así para... No, 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 no. Muy bien. ¿Qué haré en ganó? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo, amigo, no, eh? Hacelo vos, mamá. En definitivo sos igual de pesada que la propaganda. Ah, yo soy una pesada. Pues nada, yo me voy a mi casa. No, 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 que no quiero. No te pongas mal, no te pongas mal. Hacelo, mamá. Es una oportunidad. Salimos en tele, te pintan, ganamos plata. No. Y si otro no tuvo mejor idea, el director este. Qué lindo, vale, querido. Corazón con corazón como los mexicanos. Qué lindo, qué lindo. Mirá lo que sos. Estás hecho un pendejo. ¿Qué es, Tomá? Pasame el teléfono, por favor. Mirá lo que sos. Estás diez puntos, mil puntos. Alex, ¿cómo andas, hermano? Hola, ¿cómo te llamás? Sí, ¿no te acordás de mí? Jorge Carrizo. Carrizo. ¿Qué haces, querido? Esa fue una noche larga, ¿no? Sentate, sentate así, chaval. Ah, sí, sí, bueno, bueno. ¿Qué querés tomar, Ale? ¿Querés un cafecito a vos o más de la lágrima, no? No, no, tráeme un tecito con un poco de miel y sacaré. Una gota de miel, sí. Trae, claro, sí, claro. Sí, el café le ofreces, ¿no? No, sí, bueno, sí. No, pero fue una vida tuya, ¿entendés? A ellos hay que cuidarlos, hay que cuidarles mucho la boca, cuidarles la boca, con el tecito y todo eso. Qué lindo verte, dale. Mirá vos todos los recuerdos que me traes. La pasamos bien allá, ¿eh? Contame, contame. Bueno, mirá, el tema es que yo estoy... Estoy buscando a mi mamá, a mi vieja, ¿viste? ¿Se te perdió tu vieja? Maestri. No, yo no te conté. En realidad, no te conté porque a mí, cuando uno empieza una relación y uno quiere que sea todo lo más lindo de uno, entonces no da para ponerse oscuro. Además estamos en plan de joda, ¿no? Carly, estamos echando los huevos, no da para contar, pero... No te quiero más amargar. El tema es, cuando yo tenía cuatro años, mi mamá a mí me abandonó. Me dejó en la escuela. Salí a la escuela, salgo, veo que todos los pibes se van, yo me quedo ahí, no me voy a buscar. Nunca más apareció. Y la busco, la busco, la busco, la busco. Joder, ¿vos sabés qué? Estuve, me acuerdo, un año, que estaba convencido que era Soma Fallá. Sí. No, no, la busco con una gente. Sí, sí, te acordás, como el teatro, todo, y ella me decía que no, y yo estaba convencido que era ella. Después también con Marta Bianchi. Marta Bianchi también, ¿te acordás? Sí, cuando estaba con Brandoni, no sabía como se ponía. Yo decía, este es mi hijo, dice, pibe, no soy, no soy, no soy, me decía Brandoni. Estaba obsesionado, ¿viste? Y eso me pasa todo el tiempo, y no solo con gente del medio. Me pasa que voy en la calle y de repente veo una policía. Sí, ya vale. Mira, mira, estamos llamando. Sí, aguantá, aguantá la papa, ¿entendés? Tranquila, estás todo el tiempo haciendo con la manito, pará con la manito. Estamos acá hace un minuto, ¿no es casual, lo que es tu asistente? No, es mi esposa, bajá, bajá un cambio. Ay, divina, está hermosa tu mujer. Ah, madre, perdón. Disculpame, era un chiste lo anterior, lo de la manito. Me encanta, ¿no? Es hermosa. Oí una cosa. Mira, linda mujer. ¿Era más sopétile a tu mujer, la que estaba allá en Estados Unidos? ¿Qué? ¿No era ella? No, esa era la otra. Pepe y Damasio, de joda, el club que se hunde. Pensá en una alternativa, porque en el del, la boxing club va a desaparecer. Bueno, hay que buscar más ojos, hay que armar algo nuevo en el club, ¿entendés? Hay que tener más cositas, ¿viste? No, la gente quiere ir a los gym, la gente va a los gym. No va más a los gimnasios, va a ir a los gym, ¿viste? La losa radiante, la bici, la bici. Son boliches, esos son boliches. Antes yo iba a los boliches a buscar minas, ¿entendés? Ahora van a los gym. Esto, esto es gimnasio, ¿entendés? Los vidrios rotos, el frío, el olor al alimento. Acá, acá, acá está la gimnasia. Esto es un gimnasio. No, pero eso sí, viste, que parecen boliches. Vos entras y ves cada hembra, eso te motiva. Hay mucha mina linda. Acá no hay mucho que digamos. Bueno, está Rosa. Está Rosa que está muy bien, Rosa. Hay que decir, la verdad está muy bien. ¿Qué pasa con Rosa? ¿Qué pasa con Rosa? No, lo que pasa es que acá están todos los buitres, ¿viste? La mina, la mina, la rodea, ¿viste? Le quieren encar a la linda. ¿Quién me va a primariar a mí? ¿Quién me va a primariar? ¿Qué buitre hay acá, perdón? No, no, que hay competencia. Hay competencia, hay competencia. ¿Ah, competencia? Sí, hay competencia. ¿Quién compite con mí? No, no, ¿a quién va a competir con vos? Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. Escuchame una cosa. Te voy a decir algo, enténdelo bien, enténdelo bien. A mí no me causa humor. Es más, no tengo humor con el tema de las mujeres. No, no, ya lo sé, por eso, por eso. ¿Quién se va a parar con vos de mano si sabés que es una pelea perdida, pelear con vos? No, vamos, vamos ahora del club. Sí, la verdad que... Sí, eso es cierto. Yo quiero buscar a mi mamá y sé cómo la puedo encontrar. Y sé que puedo contar con vos porque conozco tu corazón. Esto es así. ¿Vos te acordás cuando el Diego cantó con Joaquín y con Lu? Con los pimpis. ¿Está acordás? ¿Ese tema? ¿Que cantaron juntos? ¿Ese tema? Tomás o madre. Tomás o madre, ¿sabes? No, no me acuerdo para nada. Mira, para, 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 mira. Mira, sí, ¿te va? Un, dos, tres, va. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre. Bueno, ¿por qué no nos vamos a hablar del tema del gimnasio, con Ochoa? Se me ocurrió, actividades nocturnas. Meter algo de yoga, pilates a la noche, ¿te parece? Actividades nocturnas. Sí. ¿Y yoga, pilates? Sí, vamos, yo tengo un montón de cosas para el martirio. Ah, yoga, pilates. Vos sabés que lo habías pensado, no, porque el yoga me gusta, es muy noble. Sí, sí. Uo, 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 madre. ¿No te acordás de lo que era ese tema? Sí. Yo me acuerdo que lo escuchaba, cada vez que lo escucho, mirá, dale, me pasa algo que, mirá, la, 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 la piel se pone como de gallina, ¿entendés? Ché, che, este, ¿por qué no me explicás en qué te puedo ayudar? Porque hasta ahora no entiendo en qué te puedo ayudar. ¿Tú puedo más? Sí, sí. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? No puede pasar que... Chiquito. Tranquilo. Oye, lo que quiero es que quiere encontrar a mi mamá, entonces se me ocurrió, se me ocurrió, pensé en vos, yo creo que vos con toda mi historia podés hacer un temón, vos con tu sensibilidad, esos estribillos que vos hacés, ¿sale? Que te acompañan todo el día, entendés, estás un lado del otro, ¿entendés? Entonces yo lo que te pido es que... Tranquilo, tranquilo. No, 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 no es la idea, ¿eh? No es la idea, yo la lágrima la tengo así fácil, se me viene y se me va, ¿eh?, mirá, ya se me fue, ya se fue, como los chicos, ¿eh?, ya está, ya está. No, 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 ya está, en serio te digo. Me escribís un lindo tema con todo esto, yo hablo con el cabezón, que lo pasen la bailando, es más, quiero que lo vayan, ¿se ac Haupta? No, no. Mitá y mitá. Mitá para vos, mitad para mí. No importa. Escúchame, escúchame, pero había un profesor que necesitaba. Sí, yo tengo un tipo que la tiene re clara. Yo tengo la agenda mía. No, está en el gimnasio. Está en el gimnasio. Jefe, 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 jefe. Perdón, ¿se puede hablar un minuto con usted? Porque, ¿puede ser? No, 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 estamos con el tema del gimnasio. Ah, claro, pero que es del guachín es importante por eso. Para ahora no. Guachín. Para ahora no. ¡Alejandro Lerner! Yo tengo un tipo que... ¿Eh? No, está en la tele, en la tele que sale todo el tiempo con los clubes, No, no, sí, eso, en la tele. ¡Dale la tele! No, 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 déjate la boca, déjate la boca y le hables más. ¿Qué te puede ayudar? Vamos a untar con tu papá. ¿Qué hace este tipo acá? La verdad que salió muy bueno. Lo felicito, estoy contento. Queda liberado. ¿Ah, lo podemos ir? Sí, sí. Muchísimas gracias, gracias. ¿Sabes qué? Lo que a mí me preocupa es esta señora que tenía que hacer el personaje que hice yo. No hay problema porque ella va a cobrar igual. Ah, bien. A parte está cha de egresa porque estuvo grabando 15 tomas con el turco. ¡Oh, eso va! Lo sabés que a mí me preocupa. Porque a mí no me gusta quitarle el trabajo a nadie. No se preocupe, no hay problema. Mamá, 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 te dijo acá el señor director que va a cobrar igual. ¿Qué te preocupa? Que no seas rocero, estoy hablando con el director. Que te metes. Oye, Juan José, no te vayas. Juanjo, ala, te quiero saludar a Camila. ¿Y por qué después no le metés un llamado, mamá? Porque no le puedo saludar. Y la ves en el club, dale, mamá. Joder, qué pesado. No me digas pesado. Dale. ¿Y? ¿Qué? Gol. ¿Gol? ¿Estuvo bien? Guau, sabía. Gracias. No, 15%. ¿De qué? ¿De cómo? ¿De qué? ¿De qué, ñoqui? Hiciste un llamado, nada más, 15%. Bueno, un llamado, un llamado muy importante que es el que generó toda esta situación. Me parece que me morí con mi comisión. No, te estás haciendo la chistosa. No, no es justo. Yo si querés te invito a hacer una comida o algo, pero 15% es un montón. Una comida acepto. Bueno, una comida. Carísima. Una comida así como que pido lo más caro del menú, doble. Bueno, tal vez no me calencho, porque yo conozco gente en la costa que tiene restaurant, tienen menú del día, puede pedirte 5 o 6 menú. No pasa nada, te invito yo. ¿Me estás hablando en serio? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿No puede comer un boxeador con su manager? Bueno, no, está bien. Va a haber alguien en tu casa en un rato porque tengo que mandar a alguien para que busque las partidas del lecho. Ah, sí, voy a estar yo, voy a estar yo. Manda tranquilo. Ahora, escúchame, en serio, volviendo al tema anterior. Necesitamos un día, nosotros dos solos, ¿entendés? Yo te paso a buscar en la moto, te subís y nos vamos. ¿Está bien? ¿Los pacientes que tengo, digamos? ¿Los pacientes? ¿Los pacientes? ¿Los pacientes que tengo yo? Dejáte de joder, Camila, de verdad, basta. Bueno, el tonito, ¿no? Estás como un poquito como basta. ¿Qué te pasa? Estás, claro, estás reactor, ahora te crees que sos mil. No, no me creo que soy mil, pero lo que te digo es que a veces cuando te hablo así es cuando me das bola, que tengo que hablar así en ese tonito para que me des bola. Recio. No, Recio no, yo enamorado, te hablo. Te hablo así enamorado, en serio, es importante, Camila, que nosotros así de una vez para siempre hagamos esto y nos demos cuenta de lo que nos pasa. No sé, que yo no me tengo que dar cuenta de nada. No, sí, tenés que darte cuenta, yo también, me va a servir en los dos. ¿Eh? Mirá, vos decime que sí, mírame, mírame. Vos decime que sí y olvídate de todo, yo me ocupo de todo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mamá, te fuiste, mamá, te fuiste hace diez minutos, ¿qué haces acá? Es que habló con el niño, por teléfono, está como loco, quiere hablar contigo, quiere verte porque está muy preocupado, quiere saber cuándo sale la propaganda. ¡Uy, qué alegrón! Escuchá, dame, dame, dame un minuto, ya, ya nos vamos. Escuchame, yo mañana te paso a buscar a las nueve, después te digo por qué lugar, ¿tá? No me falles, por favor. No me falles. Dale. Vamos, mamá. Chao. Chao. Vení. Voy a ir. Vení. Ven para acá, vení. ¿Ladrón? ¿Qué haces? ¿Qué dijiste? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará que te resumen un amigo mío, ¿eh? ¿Es un adorio? Está cargando por mí. No, arrame que lo voy a reventar. No, 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 no. A mí no me vas a decir ladrón. Perdón, que quería pedirle un autógrafo nomás antes que se peleen. ¿Qué te le das? ¿Que te va a robar ladrón, eh? ¿Qué dijiste? Ladrón, te digo ladrón. Pero vos quién sos? ¿Vos sos el mismo tipo de la vez pasada? Sí, sí. ¿Que me dijiste que yo te había robado un tema? Un tema, me robaste todos los temas, Ale. ¿Qué? ¿Me está diciendo ladrón? No, no, no. No, 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 no. La mano, la mano. No, la mano, la mano. Está malo, la mano. No, 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 no. 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 ¿Qué pasó? Largalo, largalo. Eso hay que largarlo. Es que nada, ¿verdad? Largalo, ¿qué pasó? 117 y 3. Villages, en Alarcón. Yo fui, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿No me acordás? Yo tenía un pelo hermoso. A ver, ponete la gorra. Un pelo hermoso. No, ponete la gorra. No, ponete la gorra. Mirame bien, mirame bien. Ponete la gorra. Pelo castaño, claro. Ponete la gorra. Acá. Pelo castaño. Y no me digas lo que tengo que hacer. No me digas lo que tengo, pelo castaño. Acá. Te di un casé con todos mis temas. Que a vos te gustó. Y me dijiste que me vas a padrinar. Que te gustaron mis temas. Yo no sé de qué me estás hablando. Estás siempre chorriarte todo. Estás loco vos. No, 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 no. Te estoy hablando bien. ¿Qué sos? 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 Vamos a hacer una cosa. El oso va a traer sus temas. El oso trae sus temas, lo comparamos. No, no, dejate de joder. Una bolude eso. Dejate de joder. No, no, no. ¿Qué te vamos a traer? Está Alejandro Lerner acá, nene. ¿Qué vos? ¿Qué tienes usted? ¿Manoso tienes usted? ¿Quién fracasó? ¿Quién fracasó? ¡Para! Tráelo. Trae la poesía y las comparamos acá con testigos y todo. ¿Vano a mano? Dale, te espero acá. ¿Vano a mano? Dale, anda, anda. ¿Vamos? Dale, escollar. Se te va a caer ese... ¡Escollar! ¡Oh, ya te da dos sol! ¡Tranquitos, por favor! Dale, compositor. Un momento de poesía. Dejáte en probar. Dale. ¿Cómo te llamas? Eh, Rosa. Rosa Montes. Aprovechale acá que... No lo más, mi vida. Tiene un buen ir y venir, ¿eh? Toma, mi amor. Ir y venir los dos van, ¿eh? ¿Vale? Dale. ¿Qué tipo es este, eh? ¿Atreve a venir acá? ¿Me vino acá a apurar a mi casa? ¿A mi casa se atreve a venir acá? ¿Se cree que es mejor que eso porque tiene melenita, no? Está bien, cálmese. Cálmese, jefe, porque no está. Traidora, traidora. ¿Me pediste un autógrafo a ese mamarracho? ¿Cómo te atreves? Y porque sí es artista y yo no vi nunca que es comida al zoológico para mí. Por eso le... ¿Artista? ¿Artista? Por favor, ¿qué artista es un carroñero? Vive, vive de las obras. Vive del robo de mis canciones, eso. Bueno, cálmese porque le puedo hacer más al jefe y no... No, no, por Dios. Lo que hubiera sido mi vida, Dios mío. ¿Sabés lo que sería yo si él no me hubiera robado en este momento? No sé. No, no sé qué sería usted, pero para mí está perfecto usted así como es. Qué perfecto, qué perfecto. Estamos mal, estamos muy mal. Ringo perdió, vos tenés que perder también. Y yo soy un éxito perdiendo, Dios mío. Qué desastre. ¿Por qué dice eso? Nada así. Para mí es como un ganador, todo lo contrario. Y todos ganamos porque usted nos da con el club como el hogar que ninguno de nosotros tenemos. Entonces no... No es así. Bueno, justamente eso también, ¿no? Estamos a punto de perder el club. Y pero no vamos a tirar las tuyas ahora, por eso. Aprovechamos que está el Lerner ahí. No, 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 por favor. Bueno, está bien, está bien. Es mucho lo que pido, a ver, es mucho lo que pido. Está bien, disculpa, no, no, está bien. Lo que quiero decir, que agarro las canciones, por ahí vamos para allá, le muestra y alguna la reconoce y ahí le tira algo de plata y podemos... No, 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 yo no quiero plata, quiero plata. No, a mí no me importa la plata, soy un artista, no me interesa eso. No quiero que tenga, como decirte, no creo que reconozca, que tenga gallas de reconocer que me ha hecho río. Eso es lo que pasa. Está bien. Bueno, ¿dónde está la caja? Acá está, acá está mi tesoro. No tiene precio esto, no tiene precio. Bueno. Te quiero agradecer las cosas que me dijiste. Está bien, sí, de corazón le dije yo lo que pienso, no, pero... De corazón. Bueno, vamos yendo antes de que se vaya el famoso y... ¿Pero no vas a atender? Ahora no, vamos. Entonces sí, soy yo, llamame cuando puedas que te quiero pedir algo que es urgente. Ah, no sé si es tan urgente, pero... Ay, llamame. ¿Por qué vibra esto? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo va? ¿Dónde estabas? Fui a entregar las partidas de leche. Ah, mirá vos, ¿y dónde las conseguiste, la leche? Tengo mis mañas. ¿Querés que te las cuente? No. Son un poco aburridas quizás, pero te cuento. ¿Querés contarme? No. No, no me querés contar, no, me voy a bañar. Me voy... ¿Nos bañamos juntos? ¿Ahora? No, dentro de dos años. Total, yo te sigo esperando, me voy a ser cura de tanto esperarte. ¿El casamiento fue lo que te volvió así aburrida de pacata? ¿O querés que nos separemos? Te pregunto por ahí, si nos separamos, vuelve la Camila de antes, porque yo la extraño. ¿Vos la extrañás a la Camila de antes? ¿A veces? ¿A veces? A veces sí, a veces no. Yo la extraño todos los días. ¿Sabés qué te quiero decir? Una cosa que justo estaba arreglando recién, que mañana tengo que hacer un trámite con Rosa, que a lo mejor nos lleva un par de horas, por si tenés que armar alguna cosa que querés armar y eso. Ah. No, no, contame, contame, es súper interesante, contame de todo eso, contame, contame. En vez de hacer el amor, hablemos de eso. Dale. Perdón, 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 ¿sabés lo que? Descomprimamos, vamos a descomprimir, hablemos de Brenda. Hablemos de Brenda, vamos a descomprimir, me quiero mudar de acá, Camila. ¿Mudar? Sí, me quiero ir a vivir a otro lado, sí. No puedo vivir con la loca de tu hermana que me incendie la casa, no puedo. La loca de mi hermana tiene problemas, no es que incendie una casa por así. ¿Y es mi culpa? Que tenga problemas, es mi culpa que tenga problemas, que la tengo que justificar. La tengo que dejar pasar como si nada. Ya está. ¿Soy yo el que estoy equivocado? Ahora, la podemos hablar en otro momento esto, por favor. Dale. ¿A dónde vas con Rosa? Contame un poco de eso de Rosa que me interesa. Ah, es una estupidez, un trámite que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Nada. Nunca pasa nada, ¿no? Yo tampoco tengo que estar haciendo esto, yo también. Gracias, compadre, ¿eh? ¿Pasás ahí? Mirá vos, ahí va. Sos enorme, loco. Me agarré el dedo, qué boludo. ¿Sí? Soy yo ¿Quién? Yo, como quien No, disculpá, no entiendo Yo, yo soy yo, yo, Ringo, yo Pero, pará, ¿qué serías vos? ¿Mi cómplice? ¿Mi amante? ¿Cuál es tu lugar? Ni tu cómplice, ni tu amante, ni nada Yo te quiero decir que suspendemos Todo lo que habíamos arreglado está suspendido ¿Qué me estás jodiendo? Es un chiste, yo ya entregué toda la leche, ¿eh? Está bien, está bien, yo te agradezco Pero volviendo a lo que estábamos hablando Ya quedamos así, está suspendido Olvidaste, no, Camila, olvídate, yo no suspendo de ninguna manera No puedo hacer esto Pará una cosa, ¿vos querés? No puedo, no puedo, está mal No me hable de tu casamiento, Camila, de verdad, porque me deprime bastante Yo, lo de mañana está ok Está bien, yo reconozco que te dije que sí, pero ahora me doy cuenta de que no No, anda, anda mal, se corta, se corta Yo mañana te paso a buscar, te mando un beso, ¿escuchá? Beso Loco, empecemos de una vez Esto es una huevada, yo me tengo que ir a laburar Tampoco trabaja tanto No, pará, ¿qué están diciendo, loco? Este tipo es un, es un grande, de verdad, viejo En tu vida viste un grande tan como él, en tu vida viste Con inspiración trabajar, hermano Ale, ale, escúchame, vamos a empezar, vamos a empezar bien, vamos a empezar con respeto Yo lo que pido es respeto Vamos, canción a canción Acá fue mi historia Dale, huevón, con respeto Sí, con huevón, huevón, ¿qué? ¿Vos escribiste un tema? Pelado ¿Vos escribiste un tema? Sí, pelado, pelado, por lo menos mío Al hit, vamos al hit A ver, vamos con uno Vos escribiste ¿Cómo se llama tu canción? Hay una, hay una que es clarísima Que quiero empezar, pero si me permita Acá, que es testigo ¿Cuál? Que vos le pusiste secretos Sí, secretos No, yo no le puse secretos Yo compuse una canción que se llama Secretos Bueno, eso está por verse ahora En el año 92 salió la tuya ¿Me equivoco? No, sí te equivocás No, me equivoco, en el 92 No, yo en el 90 la compuse La saqué en el 92 Pero la escribí en el 90 La choreaste en el 90 Perdón, no quiero agredir En el 90 yo escribí una Escribí una en el mundial En el 90 la escribí Dale, pelá, pelá porque yo me tengo que ir Esa va Misterios 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 Y con secretos, ¿qué tiene que ver? Bueno, bueno, justamente los podemos adaptar Hasta acá, mirá A ver, Rimbó Hay algo que te quiero decir Esa es mi canción Tranquilo, acá está Tranquilo, acá está Tranquilo, escuché ¿Cómo empieza la de usted? Mirá, vamos nosotros Pará, pará, me dejá, pará Pará, que te digo yo La tuya empieza Hay algo que te quiero decir No me animo A la mía Bueno, ahora te cuento la letra mía Que vos me choreaste No, pero dejáme que lo diga No, no, pará, pará Mirá, mirá cómo sale Hay algo que te quiero decir Y no me animo Ahí no, ahí no, ahí no Ya sabemos cuál es Ahí no, ahí no, ahí no Sé que puede ser Puedo a que me diga Que no Tomá Está bien Ahora puedo contar la buena La mía, dale Bueno La mía dice Es que no Ay, que es el rey Está muy nervioso Está muy nervioso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Silencio Quiero decirte Quiero decirte que te amo Y no me animo Por eso te envío flores un racimo Un racimo de uva Quiero bardito Bueno, no, 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 no Vale, vale Vale, vale Es igual Oh, lo rico Ringo Ringo Te veía la cabeza por el vidrio Ringo Hola, papá ¿Qué haces? ¿Cómo está? Bien ¿Todo bien? Bien ¿Qué contar? Bien ¿Las pruebas? Bien Ey, cómo bien nomás ¿Le trajimos algo, papá, para mostrar? Te fue mal A ver, mírame No Te fue mal Levantá los brazos Te fue mal Dale A ver Mostrame Mostrame el cuaderno A ver Esto ya está Esto de la otra Excelente ¿Viste? Vamos, nene todavía No, tu hijo, ¿eh? Tu hijo también Es tu hijo Así que es nuestro hijo ¿La abuela hizo todota? Sí, hizo torto la abuela, sí Muy bien, hijo Andá, está ahí Excelente Muy bien Estoy orgulloso, Santino, de vos Es un lindo Es un fenómeno ¿Sabes qué importante? Que pueda estudiar Sí, claro ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, pasábamos de visita Y me parece que como se acerque el cumpleaños de Santino Estaría bueno que lo organicemos juntos ¿No? No, sí Está completamente confirmado Aunque, pará, pará Te quiero, te quiero aunque Te quiero aunque ¿Vos qué pones? Cuando yo pongo te quiero aunque Deme en una mano Te quiero aunque Te quiero aunque Te quiero que me guardes en silencio Te quiero aunque me digas que no es cierto Bueno, y yo puse Te quiero aunque No, jefe, no La melodía se me No, me tiene no Te amo en silencio de mi soledad Te quiero Te amo con el alma Como de verdad Te amo de verdad Te amo ensi, te amo de verdad Escuchá Muchachos Ese hueso es un choreo Más choreo será vos Ese es un choreo Está totalmente de la gorra Está totalmente loquito No, no, ven que está si esta caja en mí Vale, vale Yo te lo di no compone mejor que este Sí, por favor De verdad Vamos, yo te acompaño Te quiero de verdad Yo te acompaño, Ale Mariel, Mariel Oye, la canción, por favor Te lo pido Te iba a decir ayer Te lo digo, que es lo mismo Acordate de la canción Sí, la canción de tu pibe Esa que me... No, pero mi mamá Yo me quedé cuando tenía cuatro años Mi mamá me abandonó Toda la historia esa Dale un beso a Zulma De mi parte, querido A Zulma y a Telma No, pero Zulma no era No, no, no Ariel, vos lo escuchás Te felicito Te felicito Porque vos estás totalmente de la gorra No, no, no Ariel Vos fuiste testigo Esto que hacemos con esto Vos que hacemos Eh, Alex Gracias por esto Pará, pará Que ustedes lo... Oye, no seas eso Es la primera vez que a este bar Traemos, no sé Un poco de glamour No, no, Ariel ¿Vos lo escuchaste? ¿A quién vos lo escuchaste? Carrizo Carrizo, por favor ¿Vos lo escuchaste que me chorraron? Carrizo Te voy a soltar la mano Perdoname, perdóname Perdoname Por favor, no te enganché Y vos te enganché ¿Y vos por qué? No, porque las canciones tienen un aire lejano Claro, una brisa sería como más Algo como... Rosy Rosy, vos te diste cuenta que me lo robó Rosy, vos te diste cuenta que me lo robó Si yo lo quiero muchísimo, jefe Pero es que no... No se parece tanto por ahí Como es difícil hasta decatar No, 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 nada que ver Nada que ver Estamos en el silencio de... No, 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 es otra cosa Ustedes son unos traidores Todos son unos traidores Todos Todos ustedes son unos traidores Ustedes son unos traidores ¡Traidores! No entra 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 ¿Te fijaste que tiene un ruido raro el autobombo atrás? Sí, la pastilla del freno ¿Sí? ¿No será el amortiguador? No, la pastilla del freno Revisalo, por favor A ver ¿Hago el reporte, Alejo? Sí ¿Te ayudo? Vení No, está bien, está bien, puedo Gracias ¿De acuerdo? Gracias, sí Alejo, hay que reemplazar una barreta Ah, sí, me di cuenta Dejá Estuviste muy bien, ¿eh? Sí, es bueno Fue un trabajo en equipo Anda, lavarte la cara Nachito Eh, fue al peluquero Manuel, no, no, no te pude esperar porque la verdad Está bien, Alejo, estuviste muy bien Muy bien Papá No te enojes con Alejo, hizo bien en no esperar No me enojé No me enojé ¿Y vos qué haces comiendo un yogur light? Es mi colación Ah, ¿colación? ¿Qué estás a dieta? Bueno Estoy más flaco, ¿no? Además estoy entrenando Sí, también está más morocho, ¿eh? Calce la boca, padre, usted es altónico No soy altónico Claro que sí, vaya a hacer el reporte, inmediatamente Sí, sí Dejá a acompañarme, por favor Eh, Alejo, vení Sí Segundo Dime Estuviste muy bien, quiero felicitarte Muy bien Gracias, igual hice lo que había que hacer, nada más Bueno, pero ¿no podés aceptar un elogio? Yo no lo regalo así nomás Te lo mereces Eh, gracias ¿Algo más? Sí Eh Quiero hablarte sobre mi sobrina No, 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 no Manuel, Manuel, te pido un favor En ese terreno no te metas ¿Está bien? Yo entiendo tu diferencia con los garays Pero ahí no te metas Garay, me importa poco y nada Me importás vos No doy cuenta que estás enamorado Y quiero que sepas algo sobre Berendita ¿Qué? ¿Qué es que me vas a decir que es una chica especial? No, no te preocupes, ya me lo dijo Ringo Y sí, es especial No, no Y que sea especial es algo que me gusta ¿Entendés? Es mucho peor Es peligrosa Muy peligrosa Ella le prendió fuego a la casa de Camila Le prendió fuego, ella la encendió ¿Zorra? ¿Te trabó la tierra? Bueno, te llamé un par de veces Quería saber en qué andabas Pero no hay contestación alguna Así que no sé qué te pasa Te mando un beso Ah, soy Rafael ¿A quién le hablás? A la zorra Ah, a la zorra Eh Yo era igual que vos a tu edad, eh Agarraba el medio mundo y Pero siempre había una ¿No? Hay una que se teza contra la pared Te sacan la gana de vivir Me parece que es esta, ¿no? Esta no sé si igual es esa Pero bueno, si viene, viene Y si no, vendrá otra Es así No te vas a hacer ganche No te vas a hacer ganche ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Me mandaste a llamar? Sí, escúchame una cosa, Guachín Viste que yo quedé con el túnez De que Rossi pierda en el tercer round Bueno, quiero que el primer y segundo round Realmente tengamos una boxeadora de calidad Que esté bien plantada Entendés? Que esté bien de aire Entendés? Que te dé una buena, buena, buena imagen ¿Estamos? ¿Qué te pasa? ¿Estás concentrado en lo que te estoy diciendo? A ver, mirá que está buenísimo No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no ¿Por qué no? Porque tiene que trabajar Tiene que trabajar con Rossi Es tardísimo, anda buscando Bueno, para, 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 a comer en algún momento Sentado con nosotros ¡No, aparte, para! No alcanza ¿Ves que no alcanza para tres? Alá, seas un canudo ¿Cómo no alcanza para tres? Mirá lo que hay acá, dale Pero un poquito, para, poquito Este señor trabaja acá Tiene un sueldo No tiene que pedir limosna, ¿eh? Es mi amigo No quiero invitar a comer Sentate a comer, guachín Aparte he cobrado más, guaca Vos sabés muy bien Pero vos que sos sindicalista Ahora, ¿qué te pasa? Que sos representante de lo de qué ¿De qué te la das, querido? Si él tiene una necesidad de sueldo Que la pida por su personalidad, ¿entendés? Si cree que no le alcanza Él tiene que luchar por sus cosas Bueno, quiero un aumento Eso, quiero un aumento Bien, muy bien Muy bien, muy bien Se va materializando una personalidad muy fuerte Muy bien, lo felicito, ¿eh? Muy bien, así me gusta Los trabajadores quiero que sean así Perfecto, muy bien Vaya a buscar un plato y venga, vamos Buenísimo Vamos Ahora sí ¿El aumento eso? ¿Debo que aumento? Después yo con papa ¡Qué buen aumento! Lo rico que está Bueno, y entonces Damasio me besó No Sí, porque nos fuimos hasta el Paraná de las Pagas ¡Cita, no! Sí Perdón Disculpa Voy a abrir, ¿eh? Sí, abrir Si mencionabas el termito El termito Uy, casi te rompés un tobillo Escuchame, vení Acercate ¿No te podés acercar? No, no, no ¿Qué pasa? A las nueve Arrancamos Yo termino a las ocho Te levanto ¿Vos no entendiste que te dije Que está suspendido todo eso? No, vos no entendiste Que yo te dije Que me importa una goma Lo que vos pienses Tenemos que ir, tenemos que ir A las nueve No puedo poner una excusa Pongo O sea, me voy, me voy ¿Qué excusa pongo? No, una excusa Una excusa No tengo una excusa Bueno, aprovechá esta volteada de la leche Que pintó otra partida de leche Hay que llevársela a otros chicos Que quieren leche Camila, te vino a ver Rosita Le dije que esperara en el living Pero bueno Ey, ey, decíle a la Rosa Que te ayude Que repilla para eso Elcita ¿Me llenás el termo después? ¿Me hacés la gauchada? Sí, sí, tesoro Rosy Rosa ¿Bien? Bien ¿Qué pasó? Nada Nada, cosas que dice este Que está un poco Ah, está bien ¿Cómo está? Bien, bien ¿Qué pasó? ¿Algo que viniste a visitarme O algo así? ¿Qué? Si usted me dejó el mensaje Que necesitaba algo Que venga para acá Que me quería decir algo No, pero ya pasó Era un mensaje Que lo pensé Oh, ya vino hasta acá Entonces Bueno, no, pero aprovecho entonces Porque le quería decir En realidad hay un pedido mío Que le tenía que hacer Me da vergüenza Pero como no es para mí Es para un amigo del guachín Entonces le tengo que hacer el guapo Porque lo precisa Y sí, pasa que Sí, le pasó Que no No anda tan bien el guachín Como que en la situación De que también el que lo vi Que era robando la comida Para comer Y entonces que no tiene tanta No tiene plata Y estaba pensando Que tal vez usted Que varias empresas Que tiene Sí, pero él trabaja en el club Claro, pero más de changa Que sería No es que tiene un sueldo fijo ¿Me entiendes? Entonces precisa un sueldo fijo Para por lo menos Sí, sí, sí Contá con eso Si le puede dar un lugar Sí, buscamos algo Claro, pero pagás una pieza O algo para tener Porque tampoco está bien Donde vivía Yo lo vi todo Sí, sí, contá con eso ¿Qué, ya está? Sí, sí Tan rápido Ah, doctora, aquí Impresionante O sea, la verdad Que todo lo que hace Por lo demás No sé cómo Cómo agradecerle yo Que no tengo nada Pero que Sí, que con los del Ringo Le puedo agradecer Ahí le devuelvo yo Lo que usted hace Por el guachín No sé que la cosa esa Que quería necesitaba No, no, no es nada ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Pero qué era? Nada, una estupidez Ah, doctora, ¿qué era? Dale Que bueno, que en un momento Él me Como que me dijo De ir a dar un paseo ¿Entendés? Pero yo en un momento También pensé Que vos me podías ayudar Y hacer como una idea así Cómplice entre las dos Para que yo me pudiera ir ¿Entendés? Ah, re Pero la re ayuda Sí, claro No, pero ya está Ya ha cambiado No, ¿qué, qué? ¿Inventamos un paciente o algo? ¿Quién quiere ver o qué? No, no puedo hacer eso ¿Por qué no? No sé mentir ¿Qué no? ¿Por qué? Sí que no Re mentir ¿Sabe usted? Que no va a saber mentir Re contra ¿Sabe? Está perfecto Porque tiene que tomarse así un tiempo Para aprovechar Y estar con él también Y que más que nada Que acérquese Que tienen que disimular Como que no estoy hablando Pero todo el tema Del intripado Que se tienen que sacar ustedes Desde que ya Medio viejo ese tema Sí, con el Ringo Que no tengo que sacar El intripado con el Ringo Esa doctora No, no Es un marco Lo que estás diciendo No, yo estoy casada Vos entendés que yo estoy casada ¿Y qué tiene un paseo? ¿Qué un paseo? No se le niega nadie Que no se pudiera pasear Tampoco ¿Qué andan? Ustedes dos ¿Qué tal? ¿Cómo andan aquí? Entonces Quedamos más o menos así Con lo del viaje nuestro Por la medicina ¿Qué viaje? Sí ¿Cómo? ¿De qué viaje? No, porque Al pueblo mío Porque hay gente Que anda medio mal De cosas de salud Y la doctora es doctora Entonces por eso Ese viaje ¿Qué? ¿Se van de viaje? ¿Cuándo se van de viaje? Y mañana sería Sí, sí Por todo Es como un súper De la emergencia Por la luz ¿Una luz? Sí Terrible Mirá que raro No salió nada De las noticias Estuve esperando las noticias Y porque es muy chico Es mi pueblo Entonces ni siquiera Que lo reconoce Y también que la gente Nada Es como una emergencia Y la doctora Me tengo que llevar No sé si lo molesta Porque hay gente pobre Por eso tampoco Que ni sale noticiero Y claro Lo que pasa es que Si imagínense Que la gente pobre Y los médicos Mucho mal Entonces hay como uno o dos Que deciden venirse Como cara Capitán Porque tienen hijos Con los porteños Viven en las casas Mucho más lindas Entonces por eso es que hay poco Pero es un solo día Que yo me la llevo a la doctora No, es un solo día Es un solo día Ya está, listo Mañana a las nueve Te arrancamos ¿Eh? Estás loco Me están llamando a Estados Unidos ¿Viste? Golden Boy de la olla La empresa Me están llamando No, no, no No, no Yo estoy hablando de De que nosotros Tenemos que volver a vivir A Estados Unidos ¿Perdón? No, no Vos me dijiste Que ibas a decir algo Diego ¿Cómo? No, no soy Diego No soy yo, mi amor ¡Quieto! 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 ¡El de sufrirá al tiso! ¡Al tiso! ¡Mándalo al tiso! A mí, a mí de verdad Me parece que tenemos Que intentarlo Ver lo que nos pasa ¿No te parece? ¿Escuchá, te digo algo? Mirá para adelante No, no hace falta Escuchá, escuchá Mirá para adelante Dale No puedo parar de mirarte No puedo parar de mirarte Sos re linda No sé que sos un caráque De suspiro por todo el tiempo Pero mirá para adelante No pasa nada 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 No pasa nada